Buenos Aires Delta, y sierras, y lagunas, y ciudades, y campos, y playas, y termas, y médanos, y bosques. Buenos Aires Grande. Recorrela. Con un elenco de lujo, Las Criadas fue uno de los grandes estrenos del año en la cartelera porteña. En esta nota te invitamos a conocer la palabra de sus protagonistas. Acá estamos en el escenario del Teatro Presidente Aldear. Esta es la escenografía de Las Criadas, y nosotros nos vamos al back porque vamos a hablar con sus protagonistas. Seguimos. Bueno, y ahora aquí estamos con la señora Marilu Marini. Me contabas recién que estuviste protagonizando Las Criadas este mismo año en París, y de tour por Francia. Exactamente. Interpretando a Madame hasta el 27 de abril de este año. Estuvimos actuando dos meses en París, en el Teatro de la Tenet, que es donde se creó la obra, en el año 47. Y fue un gran, no un gran escándalo, pero una gran sorpresa porque es una pieza atípica. Sí, basado en un hecho real, ¿no? Las hermanas Papin, que asesinaron a la patrona y a la hija de la hija. Y a la hija, a la hija. En los 30. Exactamente. Como todo poeta, transformó algo cotidiano en, lo sublimó, en una obra de arte que nos habla con un sistema de suspenso, con un sistema de pieza de suspenso, pero nos habla de la locura. Y donde él deja también traslucir un humor malicioso, negro y una ironía que le eran muy propias. Que el señor, que es la solicitud y la delicadeza misma, viviendo entre ellos. Contanos qué significa hacer esta obra, bueno, con gente que estás compartiendo cartel y qué significa para vos estar acá en el teatro. La verdad que la obra es un clásico francés y bueno, ya se hizo por mucha gente y bueno, esta vez es una apuesta bastante innovadora con estas dos bestias de actrices, que es un placer trabajar con ellas y bueno, disfrutándolo muchísimo. Y vos estudiaste el clown. También. ¿Eso te dio como algo especial a la hora de convertirte en una actriz de repente en un drama como el que vas a interpretar ahora? Y me parece que el clown es una disciplina que le aporta a los actores algo de la espontaneidad y de laburar con el presente muy fuerte. Está bueno que empecemos la obra con la energía con la que un boxeador se prepara para pelear. Ahí, las dos camas de hierro separadas por una mesa de luz. Y ahí, la cómoda de pino, pino. Bueno, acá estamos con Paola Barrientos, considerada por los medios y por tus compañeros también, actriz del momento. ¡Oh! ¿Qué tal? Este, titular. ¡Claro! ¿Qué se siente? ¿De alguna revista de Chimento? No lo sé. Tal vez. Tal vez. Este, sí, sí. La verdad que viene así como una racha desde hace un tiempito muy linda y muy amable y muy querida por el entorno. ¿Y cómo haces para estar grabando todo el día? Porque me imagino que grabás todos los días, todo el día, ¿no? Sí. De lunes al viernes. Es un personaje muy importante el tuyo en Graduados. Sí. ¿Cómo haces para desconectar de eso, de Vicky, de esa psicóloga y de venir para acá y conectarte con este otro personaje? Otra historia. Que es otra historia, ¿no? Y estoy viendo cómo se hace. Es la primera vez que estoy haciendo esta locura. Hay veces siento que puedo, hay veces siento que me cuesta mucho. Sí. Y estoy aprendiendo en el camino. Digo, también siento que estoy aprendiendo a cuál es mi espacio en la tele y qué, cómo y qué puedo desarrollar ahí. Y también cómo compatibilizar estos dos modos de trabajo tan diferentes. Estoy aprendiendo. ¿Sentís que como actriz podés explotar, por ejemplo, haciendo una tira diaria o explotás más tus personajes haciendo teatro? Yo me siento como con más espacio y más libertad en el escenario, en teatro. Siento que soy más dueña del trabajo que en la tele. Bueno, contanos un poquito de Las criadas. Es una obra muy compleja, que me di cuenta de la complejidad de la pieza mientras estábamos trabajando. Antes no, me había dado cuenta. Dije, uff. Y me parece que llegamos a un puerto muy divertido, muy interesante para explorar y para ahora, bueno, ya poder compartir con el público. ¿Una de tus compañeras acá en el teatro te pidió que la psicoanalices o algo por el estilo? No, no se atrevería. Hola, muy gracias. Un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias. Un gusto verte en todas las noches en la tele. Muchas gracias. Adiós, muchachos. No, a ustedes. Seré rápida y silenciosa. Voy a volver a mi cocina. Pero antes... Pero antes... Voy a terminar lo que empecé. Voy a terminar lo que empecé. Voy a terminar lo que empecé. Voy a terminar lo que empecé.